¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Un placer, un placer tenerlos por aquí de nuevo. Estamos en el DLC de Resident Evil Village, protagonizado por Rose, y continuamos, pues justamente lo dejamos el otro día, en esta especie de casa anexa, ¿de acuerdo? Que bueno, en el juego original, pues era una de las zonas más divertidas, más tétricas y que más mide te daban del juego. Y en esta, pues parece que va un poco en la misma idea, ¿no? Aquí tenemos una nota, dice, jugaremos... ¿Juguemos al escondite? ¿Eres capaz de llegar hasta aquí sin que te trapen? Nos vemos muy pequeñita, ¿eh? Nos vemos muy pequeñita, ahora mismo. Uy, sigilo, no fast, tío. Con lo poco que me gusta a mí el sigilo, tío. Con lo poquito que me gusta a mí el sigilo, tío. Sí, que es una zona de sigilo, un sigilazo aquí estupendo. Sí, amigos, sí, zona de sigilo. Bueno, pues nada. Que a mí ya sabéis que yo no soy yo muy fan del sigilo. No me divierte a mí mucho el sigilo, la verdad. Vale, lo que no sé es que si... Yo creo que puedo moverme normal... Quiero decir, puedo moverme rápido si no me ven, ¿no? Bueno, a ver, que Raúl tampoco es que vaya toda... No va a tu Fast and Furious aquí, Raúl, ¿sabes? Tampoco. No va a tu Fast and Furious, precisamente. Vale, ya creo que tengo que subir. Lo que no sé es a dónde. Tengo que ir ahora precisamente. Ah, acabo de verlo. Madre mía, cómo se mueve Raúl, tío. El rollo sigilo. Vale. Bien, cuidado. Y supongo que esto habrá abierto esta sección, ¿no? Aquí hay una. ¿No me la detectan? Ahí sí. ¿Habéis oído? ¡A por ella! ¿Cuántos hay? Si me ven, no estoy lista. Tiene que haber alguna manera de pasar. ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¡A por ella! Joder, macho. Qué tétrico, tío. Esta parte. Cuidado, cuidado. Uf, vaya movimiento que hay aquí. Hay un montón en esta sección de aquí, ¿eh? Vale, creo que no me deja desde aquí abajo. Tengo que pasar desapercibida. Vale. Bien, creo que lo primero... Es todo muy creepy, tío. ¿Suficiente? Vale, viene ese de atrás. Ahora viene otro aquí. Van rotando. Vale. Hay otra aquí. Hay otra ahí. Viene otra ahí. Joder, hay una cantidad aquí de bicharracos. Vale, lo que creo que tengo que ir... Tengo que ir al medio, pues, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que se ve fatal, ¿eh? Sí, digo. Hubiera sido un buen momento ahora. Sí. Buah, estupendo. Hubiera sido el puñetero momento haber pasado ahora, tío. Pero dudé un montón ahí, tío. Vale, ojo porque ahora ha pasado una ahí. Tiene que pasar otra aquí. Vale, ¿y aquí qué? Ah, tú. Vale. Vale, y el rollo es... ¿Cómo puedo...? Vale, ¿podría subir desde aquí? ¿Podría subir de nuevo? No. Desde aquí, abajo. Creo que desde abajo podría. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, ¿ya qué? ¿Se acabó ya esta parte? Por favor. Que es a little coñazo, la verdad. Os voy a decir. A mí esta parte me está... Me está pareciendo un poco horrorosa. ¿Sabes lo que les pasa a las niñas que no se portan bien, ¿verdad? Se les castiga. Ni hablar. No, 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 no. Ay... A mí... Está bien... Ojo, que ahí hay otra Vale Vale, este creo que solo va a izquierda o derecha Me parece, ¿no? Vale, hombre, ahora mismo, ¿en serio? Ahora que estoy aquí Buah Esta parte es un horror, tío A mí que no me mola el rollo así sigilo Puro y duro, tío No lo disfruto nada de esta parte A ver, voy a esperar a que me recupere un poco Que no me entendáis mal, ¿eh? No digo que sea malo, ¿eh? Simplemente que yo no lo disfruto A mí en estas secciones se me hacen muy cuesta arriba Y no me molan No disfruto yo el tema Pero no quiero decir que sea algo malo, ¿eh? No me entendáis mal No estoy diciendo eso para nada, ¿eh? Simplemente que yo a mí no me gusta Creo que el dormitorio está por allí No hay No hay Vale, creo que esto es para que no te vea. Vale, lo que no sé es para dónde... El dormitorio estaba hacia ahí al fondo. El dormitorio está... Sí, al final de este pasillo. Joder, ahora viene este aquí, tío. No, pero este creo que no sale de la cocina, me parece. No, pero este es para que no se vea. No, pero este es para que no se vea. No, pero este es para que no se vea. Está aquí. Este es el dormitorio. Bien. Bueno, acabamos ya la jugada esta. Nadie quiere a Rose. Porque es un monstruo. Sus poderes miran asco. Como su padre. Por eso no tiene ningún amigo. ¡Basta! Sabes que es verdad. ¿Pero qué le pasa? Tiene miedo, mírala. No. Teme en qué podría convertirte. ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! No! No. 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 Tengo que salir de aquí. No. 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 que sea Usain Bolt os digo así que eres la hija de la vida queremos jugar contigo ¿de dónde vas? tratando a tus amigos ¿qué? Rose me da vamos, vamos, vamos vamos Rose no tiene amigos vamos, esto es la culpa de tu padre que os calléis Michael mal rollo de aquí esta señora ya no puedo soportarlo más ¿por qué hablan de mi padre? ni siquiera lo conocí ¿le tiene rencor? no lo sé no sé nada sobre él por desgracia lo que sé es que murió protegiéndome a veces trato de imaginar que habría pasado si no hubiera muerto me habría enseñado a montar en bici me explicaría los deberes me leería por las noches habría estado a mi lado orgulloso de mí a veces cuando tengo miedo de algo intento pensar en qué me habría dicho hay algo que deberías ver hombre yo creo que Michael es Ethan claro ¿dónde estamos? en la casa de Ethan esta se salvo es su antigua casa ¿recordáis el inicio del original? he estado aquí antes sí exactamente vaya decorado por hacer decorar el salón listo comprar vino poner en la cocina sip el otro regalo de Rose en mi despacho escondido no te olvides de mirar arriba ¿arriba? voy a ver le gusta tanto que nunca tiene bastante ¿qué es esa voz? ¿es ¿papá? esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé seguro que hay más cosas con memorias de mi padre ¿es tan pequeña? y pensar que un día será tan mayor como para compartir una botella ¿a papá le gustaba el vino? Ethan era un hombre como un gusto que feliz soy de teneros en mi vida ¿papá? sí, además Ethan era estaba bueno lógicamente con su familia estaba muy feliz tener a su esposa su niña que rico el puré de frutas supongo que siempre me gustó la fruta que rico el puré de frutas recuerdo cuando mi sobrino era pequeño y hacía mi hermana puré de frutas pero hecho en casa de hecho y yo siempre me comía todo lo que sobraba ostras tengo el sabor en la boca todavía ¿sabes? no os pasa a veces que tenéis recuerdos tan vívidos pues ahora mismo según estaba pensando de ello me vino el sabor pobre tío esta canción es especial para la familia creo que he oído esto antes qué bonita Iza no lo olvides el medio cumpleaños de Rose es el día 2 voy a hacer una tarta de rechupeta así que más te vale no dejar ni las migas de hecho voy a hacer una tarta cada vez que sea en una exlocación especial no te olvides de hacer fotos para algún de la familia hace mucho que no veo mamá el regalo lo sé igual es demasiado pequeña todavía pero es tan adorable a tirarlo es un dado enorme o sea que esto es mi cuarto crece tan rápido está más grande cada día esta cuna es tan pequeña tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa es que los bebés tío no puedo creer lo pequeña que era es que los bebés tío la ropa les compras cualquier cosa tío a los 15 días ya no les vale por eso al final lo más guay es que alguien te dé ropa o sea así tío el 2 de febrero será el medio cumpleaños de Rose medio año que ha pasado de un abrir cerrar de ojos quería preservar este momento estos sentimientos se quiere escribir algo especial he quedado un poco cursi me moriría de vergüenza si alguien lo encontrará así que lo he guardado en un cajón de mi cómoda por ahora la llave está en mi foto favorita en mi foto se parecerá a mí cuando sea mayor parecía tan feliz aquí detrás tiene que estar la ya está mi nombre feliz medio cumpleaños Rose mi regalo es una promesa siempre estaré contigo pase lo que pase estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día si tienes pesadillas te cantaré una nana para que te duermas y si algo te preocupa o tienes miedo te diré que todo va a salir bien tú eres mi pequeña Rose nunca lo olvides papá nadie te quiere no 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 Michael ayuda Michael no el agua llegó el agua fiestas hombre momento momento íntimo el momento dulce llega aquí el agua fiesta nadie te quiere te cuento algo esa cosa que buscas no está aquí no no tienes el cristal purificador pues claro que no está más adentro mucho más adentro más profundo pobre Rose no puede confiar en nadie ¿por qué estás haciendo esto? nadie te quiere y cuando mueras a nadie le importará basta de juegos yo fui la primera ¿primera? ¿por qué te quieres solo a ti? ¿de qué hablas? ¡mírate! no sirves para nada ¿en serio qué problema tienes? tiene un 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 aquel la voz de la niña tío que da un mal rollo la puñetera cría tío eres tan egoísta con tantos amigos y aún insatisfecha ¿a dónde crees que vas? oh mira aquí está tu familia y el avión vamos deja de pasar por favor maravilla debería haber sido yo se supone que morirían y se unirían a mí suelta maravilla vámonos nos vamos nos vamos vale bueno parece que dejamos atrás esta zona ten cuidado a mí esta zona la verdad me mola el rollito que tiene hay cosas que me gustan pero yo os digo yo a mí el rollo sigilo y tal por definición no me gusta la verdad no me gusta no es por nada es como que hay géneros que me gustan un montón pues el sigilo precisamente no es algo que disfrute y esta zona pues hombre a mí por mis gustos no me ha hecho mucho dilir pero bueno aún no podemos salir ¿por qué? usa tus poderes contra ella te ayudaré cuando la debilites salvia blanca gran parte bueno yo no creo que puedo hacer mucho aquí lucha contra Evelyn esto te ayudará sí porque estoy un poco fastidado de vida vale frasco 4 vale tranquila tú puedes con esto si tú lo dices papá que es papá eh que yo sé que es papá eh espera que baje la guardia vale vale entiendo me he portado muy bien entiendo hay que hacerlo ahora cuidado no está deberían haber sido parte de mí cuando murieron pero están obsesionados con la maldita house morirá si no hubieras nacido todo habría sido perfecto ahora no voy a poder no hay que ponerme aquí no eres nadie nada un monstruo sin amigos que rápido se mueve no eres nadie no eres nadie no hay salida no hay salida vale creo que se acabó no puedo creer lo débil que soy no me extraña que nadie me quiera y ahora lo que buscamos esto es por tu culpa y lo que buscas jamás lo tendré no te rindas Michael Ethan Ethan con la voz de Michael con la voz de Ethan lógicamente Michael es papá papá Ethan vale parece que profundizamos más y más y más y bajamos más cada vez más cada vez más abajo cada vez más profundo bueno pues ha estado ha estado chula en general ha estado muy chula esta parte pero lo que os digo si es cierto que hombre a mí por mis gustos personales el tema del sigilo y tal pues normalmente no suelo disfrutarlo no me mola entonces bueno hombre pero para un personaje como Rose digamos que es bastante apropia no te rindas Rose busca el cristal gracias a él puedo continuar tengo que encontrar el cristal vale pues nada si queréis bueno aquí ya tenemos ya tema ya tenemos munición ya tenemos un poco de todo eso está muy bien interactuar es la puerta es la puerta que bueno la puerta que encontramos lógicamente en el castillo no sé si podremos crear algo no donde estoy ahora que es este lugar madre de dios que locura es una representación del pueblo y ahí vemos otra ¿qué? salvia blanca aquí vale es una representación del pueblo el pueblo con el que empezamos aventura en el Resident Evil Village bueno el juego principal igual que en el castillo igual que en el castillo es como que es como si se estuvieran me siento más fuerte que antes no sé no sé la verdad es que sí es todo a tope no te no te el problema es que es eso los enemigos tienen físicas entonces cuando intentas pasar no puedes o sea que no sale rentable ahora mismo bueno no sé si no sale rentable vamos hombre lo que podemos hacer es que se pongan vale y aquí como hay tanto pasillo pues entonces tienes que andar apartándolo ¿sabéis? creo que están devorándose unos a otros tío que locura están devorándose unos a otros tío es muy extraño tío bueno tú ¿cómo está el patio? jodo bueno tú fiesta raka aquí a tope ¿no? ¿o qué? oh my gosh ahora vamos muy muy a full vamos ya muy a full pero se levantan todos ¿no? vale uff vale no esperaba yo esto vamos a correr empujando cuerpos empujando cuerpos venga va rápido necesito ese cristal quien necesita escaleras menú asquerosidad de aquí es de donde vienen esas copias menú ajartada menú puñetera locura la historia es una fumada loquísima dice la megamiceta absorbe la memoria de todos los organismos vivos que tienen a su alcance pero hay algunas leyes que dominan el sitio donde son almacenadas es importante catalogarlas las memorias que componen esta dimensión no tienen por qué reflejar la realidad solo aquellos sintonizados con la mutomiceta en vida retienen control de sus facultades en esta dimensión esto coincide con mi interpretación de la megamiceta tal y como fue revelada en visiones antes de morir sí, mi muerte, mi cuerpo físico ya no existe fue absorbido por la megamiceta y no por ello me pude la angustia porque este destino me ha abierto los ojos de una manera fascinante todos estos años he luchado sin descanso no han sido en vano las memorias, la consciencia, la comprensión, el conocimiento que ha acumulado se ha transferido a la megamiceta la cual es la fuente de poder que hace posible esta dimensión si consiguiera ese poder podría controlar los pensamientos y las memorias ajenas por supuesto no es una situación ideal con tantas mentes y memorias reunidas aquí encontrar y seleccionar a una sola persona es un desafío considerablemente difícil sus memorias están aquí sí, pero son disolutas es posible por lo que necesite ser una anfitrión inapropiado para contenerla y por supuesto conoce a la anfitrión a la prefecta la única candidata de retorno real en todos mis sueños de búsqueda Rosemary Winters Rosemary bueno, me están dando aquí la de Cristo Bendito entonces va a haber unos tiroteos aquí del cagalse dice he intentado duplicar a Rosemary con la esperanza de que si la réplica era perfecta podría ser usada como anfitrión sin embargo los resultados no han sido nada prometedores al parecer algún tipo de interferencia me pide crear una réplica adecuada en vez de una anfitrión he creado lo que es en secia una muñeca viviente parece real, sí, pero carece de poder una cáscara tan patética nunca podría convertirse en anfitrión continuar esforzándome para intentar averiguar la fuente de la interferencia tengo algunas teorías el hecho de que Rosemary de verdad esté viva otro agente situado en esta dimensión un fallo en mis métodos de producción ninguna de estas razones parece ser la única razón y tampoco es que sean problemas fáciles de resolver es posible que mi mejor opción sea atraer de alguna manera a Rosemary a esta dimensión si se ofreciera como anfitrión todo sería más simple observaciones adicionales experimentando con estas copias he sacado algunas conclusiones muy interesantes al someterlos a situaciones de error extremo empiezan a expresar cierto parecido con las habilidades de Rose esto requiere de una investigación más exhaustiva y va a ser el duque enmascarado mi primera creación el encargado de someterlo parece ser que mientras yo me concentraba en mis experimentos con la consciencia cierta intrusia se ha acomodado en mi reino esta intrusia no es otra que ese experimento fallido a Evelyn quien se ha dedicado a llevar a cabo sus penosos planes lo que nos ha llevado a una ligera interrupción de los míos si Evelyn no hubiera interferido Rosemary y Winters habría estado al borde del abismo sin ganas de vivir y sin poderes esto en vez de esto una nueva pasión arde en su interior debo extinguirla uy 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 que tiroteada me están dando aquí papá me están dando aquí la de Cristo bendito entonces ya sabemos lo que va a pasar ¿o no? vale aquí aquí ya no hay nada más muy bien estupendo pues continuamos esto tiene pinta de que va a haber aquí un tiroteo intenso o bueno no sé me han dado un montón de munición que lo agradezco a ver si me entiendes te pasas medio juego con poquita cosa y da alegría cuando te coges lo que sea que me haya estado trayendo aquí está de muy cerca pero no pudo más creí de haber llegado cuando hubiese luz azul pero que va ni de lejos si hubiera sido más valiente más rápida más fuerte estaba tan cerca tan tan cerca estoy cerca Michael estaba tan tan cerca no llego pero me da tiempo a escribir esta notita es por aquí Dios oscuro que vives entre nosotros y en el cual vivimos otórganos un nuevo mundo creado a tu semejanza tu oscura consciencia supone una segunda oportunidad para nosotros ofrecida con gracia y aceptada con alegría bebe la sangre del cordero perdido mientras cae en tu tierra de sombras no para destruir sino para preservar y una vez más crear vida el sitio es mega creepy este es el de verdad puedo sentirlo pues si funciona oh Dios mío significa esto que soy normal Ross he esperado mucho tiempo para verte mi nombre es Miranda te has vuelto tan poderosa demasiado como para derrotarte directamente así que tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia no pero Kate dijo él dijo o yo dije ese que era una ilusión muy convincente no es verdad no puede ser ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva Roos Roos ¡Corre! ¡Corre! ¡Eyza en Alemania! ¡Corre! No estás tarde me permite manifestarse no puedes salvarte Roos nadie puede Roos es un poco lamentable como corren Roos sí pero ahora debes correr ¡Corre! joder sacándose la moa Belizan no le vemos la cara en ningún momento tío en ningún momento gracias ¿por qué no me dijiste quién eres? ¿por qué me dejaste llamarte Michael? para facilitar las cosas tenía que protegerte siento haberte dejado sola pero buscaba una salida y lo hice estamos cerca Roos que guapo el diseño de mirar para ella ya eres tía apártate de mi hija deja en paz a mi familia Roos vamos buen escopetazo Miranda con lo que mola y el poco rollo que se le da en el juego tío una pena no puedes escapar Roos muy bien resistente como siempre papá Roos es tu oportunidad vive una vida normal con amigos nadie volverá a insultarte jamás pero Roos vete ya no quiero dejarte lo sé lo sé te quiero pero necesito que estés bien así que confía en mí sal de aquí ahora va a pillar mega poderes a tope de poderes a tope de poderes ahora wow que guapo ¿qué has hecho para dejarme de ellos yo diría que sí esto acabará no lo permitiré no me permite hacer nada no me dejaba no me dejaba para que para que ¿cómo va esto? no puedes salvar ah que guapo que guapo chaval es una pasada esa movida que tal que tal es esto que es esto Ha costado mucho Atraerte hasta aquí Pero es increíble Ha valido una pena De momento creo que va bien Ven Ven a mi lado No sé que me lanzo ahí Sí, pero poca broma No sé, no sé ¿Dónde está? No podía regenerarla Por eso has de ser tú Tú eres la única que puede devolverla No importa lo que no esté Lo que tenga vida Yo conseguiré mi propósito Coerás ante mí Coerás ante mí Y se oirá el llanto de coger de viernes No, 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 no... No, 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 no... ¡No! No puedo acercarle. No sé si a lo mejor valdría hacerle el rollo. Estoy dándole unos escopetazos aquí, pero no sé si será lo más útil. Vale, vamos bien. Ahí no la he cogido. Ven, ven a mi lado. Ahora, únete. Su tiempo se acaba. Coerás ante mí. No, tiene esas escopetazas. Menudo tiracos que se está comiendo esto, tío. No sé qué es esa mierda. Un momento, vale. Ahora no me dejo Ahora sí Tu victoria no es Hostia Hostia, pero Y esa puñetera locura De movidas Que me acaba de lanzar, tío Esa moab Que acaba de lanzar ahora mismo, tío Madre de Dios Cuenta con ello Regresa Y otórgame tu poder Tanto poder Realmente habría sido la anfitriona perfecta para mi Eva No soy anfitriona de nadie Ni una maldita copia Soy yo Rose Y tú estás acabada Va a caña, Rose Tío, cómo mete Pues creo que se acabó Eh, cariño Oh, Dios mío Eres tan mayor Y aunque tú no lo viendas Yo siempre he estado contigo Siento no haberte protegido Todo lo que hiciste Fue proteger No Esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho No Fue mi elección Y no me arrepiento de nada Si te hubieras dejado Nunca habríamos tenido esta oportunidad De hablar Cara a cara Todo está bien Estoy bien Estoy tan orgulloso Tan orgulloso De ti Te quiero, Rose Yo también, papá He vuelto He vuelto Papá 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 ¿Qué pasa? Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. Estás de broma en la luna, no puede ser. No creo que es. No creo que es. No sabes cómo has estado. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. No. No. Gracias. De acuerdo gente, pues hasta aquí este Shadow Rose, el DLC, protagonizado por Rose, hija de Ethan, y que nos cuenta un poco más de este personaje realmente tan importante y que nos vemos varias veces a lo largo de la historia principal, se la nombra, se la ve de pequeñita, y luego la vemos en esa escena final, que por cierto, la escena final que hemos visto aquí, pues es exactamente la misma, es la escena final que vemos en Resident Evil Village. Me parece un DLC que, bueno, tiene una duración, bueno, ya sabéis cómo son estos DLCs, tiene una duración, creo que yo lo he terminado un 2.50 o algo así, no he llegado a 3 horas, mezcla y toca varios palos, hay pequeños momentos de terror, te llevas algún susto, acción, utilización de poderes, esas partes de sigilo, realmente tienes un poco de todos, aunque lógicamente, pues viendo cómo es el personaje de Rose, pues no es un DLC que esté volcado completamente en la acción. Tiene otros apartados como, bueno, no llamar demasiado la atención, sigilo, esas partes de la casa de la muñeca, a mí personalmente me ha gustado, me ha gustado, que bueno, como comentábamos a lo largo de los vídeos, pues esas secciones a mí personalmente no me llaman la atención, porque no me gusta demasiado el género del sigilo, pero aún así me parece que es un DLC, pues entretenido, que está chulo y que ha sido un placer disfrutarlo aquí con vosotros, de verdad, ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer. Solo espero que hayáis pasado un buen rato, que he esperado que estamos aquí para disfrutar y sobre todo, pues hacerlo con nuestro hobby, que son los videojuegos. Deciros que ha sido un placer pasarme de forma un poco random por aquí, ya sabéis que bueno, así seguimos activos, pero sí es cierto que bueno, ya no hago contenido original, es cierto que resubo, bueno, lo que me apetece realmente, no, tampoco resubo todo, pero sí, series que me apetece que estén aquí en el canal de YouTube, ya sabéis que para mí esto es un pequeño cofre y aquí subo un montón de contenido, pues que me apetece guardar en el tiempo y compartir con vosotros. Y nada más, no robo más tiempo, muchísimas gracias por estar ahí, os deseo lo mejor y nos vamos viendo, ¿de acuerdo? No sé cuándo será, pero nos vamos viendo. Cuidaos, chao.